La nueva sede del Centro de Diseño Tecnológico Industrial abrió sus puertas para beneficiar a más de 50 mil personas de la Sultana del Valle, especialmente del Distrito de Agua Blanca. Toda una mega obra conformada por cinco edificios y 26 ambientes de formación al servicio del aprendizaje, tiene un total de 15 mil 100 metros cuadrados construidos en la Comuna 13 al oriente de Cali. Más de 30 mil millones de pesos se invirtieron en la construcción equipamiento de maquinaria de última tecnología que brinda a toda la comunidad desarrollo, equidad y mejores oportunidades.